Grupo de Oro Presenta Apenas amanece y Eva María empieza el recorrido de al menos una hora Desde Tacámbaro hasta Morelia para cumplir con su trabajo Mientras en casa la esperan dos hijos que deja al cuidado de su madre Quienes apenas cuentan con seis y un año de edad Sí, tengo dos niños y soy madre soltera ¿Son de cuántos años? El mayor tiene seis años y tengo un bebé de un año cuatro meses ¿Quién te los cuida? Mi mamá, mi familia es la que me apoya cuidándome a los niños Porque en realidad yo no puedo hacerme cargo de ellos Mientras estoy trabajando ¿Eres madre soltera por...? Soy viuda Hace cuatro años que mataron a mi esposo Y este... Me quedé con mis niños Aquí en la calle te la tienes que jugar todos los días Tú sabes que saliste de tu casa pero que regreses, quién sabe ¿No te da miedo? No me da miedo por mí, me da miedo por dejar solos a mis hijos porque son pequeños todavía Pero pues aquí estamos, de aquí comen mis hijos y no tengo... vaya otro apoyo Tengo que seguir aquí ¿Y qué te dicen tus hijos, tu familia de que estás... Ya se acostumbraron... ya se acostumbraron... en un principio no les gustaba Más que nada mis papás son los que todavía como que no... no captan la idea de que yo tenga que estar aquí Ellos siempre me dicen que busque otro trabajo, que estudie... Pero ya me gustó mi trabajo, me gusta servir a la sociedad, por eso estoy aquí Pese a que los salarios no son los óptimos para gratificar la labor que diariamente realiza la agrupación de la policía femenil Quienes forman parte de ella, coinciden en que existe un buen ambiente laboral E incluso de manera paulatina se han ganado el respeto de la población y del sector masculino Reto que afirmaron, han podido vencer entregando buenos resultados en cada uno de los recorridos realizados por diversos puntos El efectivo real de cada... de aquí del agrupamiento somos 95 elementos, el efectivo real Más aparte somos 120, ya con comisiones, porque tienen... están comisionadas algunas de las compañeras ¿Es suficiente ese servicio para tener los recorridos de la policía? En realidad no, en realidad no porque tenemos tres bloques ahorita Cada bloque se refiere como en 3, 32, 35 a lo mucho Entonces sí es muy poca gente El agrupamiento sí se requiere muchísimo apoyo todavía Todavía tenemos 3 añitos, ya 3 años y cachito Y no se ve mucho avance ¿Por qué? Porque no hay mucho personal femenil Se cubre en varias áreas y con el personal que tenemos Pues igual no cubrimos tanto, no abarcamos tanto... Tanto... sí, o sea, no se abarca como uno quiere abarcar Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.